Hola, yo soy Lastragon, en este video vamos a hablar sobre Overlies, que son un pseudosistema de archivos, que tiene unos usos muy interesantes y que si se usan correctamente son la base de muchas tecnologías que usamos actualmente y que se dan por hecho, pero es como funcionan de base. El overlay lo podemos traducir como una especie de capa de filtro, como un layout, pero no es un layout, no es una capa, aunque realmente si lo es. El overlay es una especie de, si lo trasploramos al mundo real, sería como una especie de hoja transparente en la que vamos a escribir cosas poniéndolas sobre una hoja de papel. ¿Por qué haríamos esto? Pues porque si tenemos un libro, por ejemplo, y queremos marcar algo pero no queremos rayar el libro, podemos poner una hoja de papel transparente sobre la cual vamos a rayar. Cuando la hoja de papel transparente está sobre la hoja real, pues queda submarcada la palabra que queríamos rayar, pero no hemos estropeado el libro. Si quitamos la hoja de papel transparente, pues el libro está intacto, no le ha sucedido absolutamente nada. Básicamente eso es un overlay en un sistema de archivos, es como poner una capa transparente, que nos va a permitir hacer modificaciones al sistema de archivos, pero sin modificar el sistema de archivos. Dicho esto, te puedes preguntar ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué querrías poner una lámina transparente sobre el sistema de archivos y hacer modificaciones que no van a afectar al sistema de archivos? Pues esto abre muchas tecnologías que ya usas y que no sabes que funcionan así, o que posiblemente no sepas porque a lo mejor si lo sabes y estoy asumiendo que no. Por ejemplo, esto de los overlays le abrió la puerta hace muchos años a la primera distribución live, la Nopix. Si ustedes son linuxeros más o menos antiguos sabrán que Nopix fue la primera que venía en un CD-ROM, la cual podías usar directamente del CD-ROM sin necesidad de instalarla. Y se podía usar perfectamente en el CD-ROM. Podías instalar cosas, cambiar el wallpaper, el papel tapiz y podías escribir archivos en ella, pero ¿cómo harías esto si es un sistema de archivos en solo lectura? Los CD-ROM son solo de solo lectura, no se pueden modificar. Obviamente cuando reiniciabas todos los cambios que habías hecho se perdían, pero podías hacer cambios mientras la distribución estaba viva, la Nopix. Y actualmente es más o menos como funciona la Debian y la Fedora cuando están instalados directamente en un CD-ROM, pero no lo quieren instalar en tu máquina, solamente la quieres ver para probar. Bueno, así funciona el overlay. Otra cosa que funciona de esta manera es, por ejemplo, Docker en sus sistemas de archivos. ¿Alguna vez han preguntado qué es una imagen y por qué las imágenes cuando se reinician pierden su estado? Si tú guardaste algo en un contenedor Docker, la próxima vez que lo inicias ese algo ya no está, sino está como originalmente estaba la imagen Docker. También tiene un overlay. Esto significa que tomó la imagen inicial, le puedes hacer cambios, pero estos cambios no van a permanecer a menos que tú quieras, haciendo un respaldo de lo como tienes modificado. Ese es otro uso del overlay, es una de las bases fundamentales sobre las que se asienta Docker. Usos que tuvo en el pasado, por ejemplo en Windows, había un software que se llamaba GoBack. El GoBack es un software de Norton, o fue un software de Norton. El GoBack tenía la capacidad de congelar el disco duro. Es decir, cuando arrancaba la máquina, le tomaba una instantánea y esta instantánea se mantenía exactamente igual sin importar los cambios que tú hicieras en la máquina. Lo que importaba es que los cambios no se mantenían. Cuando reiniciabas la máquina todo quedaba como está. Un uso para esto sería usarlo en un cibercafé. Si tú estás en un cibercafé y no quieres estar reinstalando, o si ya le infectaron con algún virus, y tú no quieres volver a reinstalar la máquina cada día antes de abrir, porque los usuarios el día anterior la dejaron llena de virus, pues el GoBack solucionaba este tipo de cosas con su overlay. El ShadowCopy en los Windows actuales no es un overlay, no es un snapshot tampoco. Aunque estas cosas se parecen, el overlay, el snapshot y la shadow copies no son snapshots, son cosas totalmente diferentes que pudieran parecer iguales, pero sus propósitos y sus usos son diferentes. Un uso mundano, por ejemplo, para los overlay, ya como usuario común y corriente, tú quisieras saber qué es lo que te va a modificar un paquete. O sea, tú quieres instalar un paquete y no sabes qué librerías va a mover, qué cosas te va a cambiar. Antes de instalarlo, pones tu máquina en modo overlay, puede ser la máquina entera o sólo una carpeta, eso da igual, el overlay es un pseudo sistema de archivos que puede tomar origen de cualquier lado. Tú podrías poner tu computadora completa en overlay, meterte un charroot a ese overlay y instalar tu paquete. ¿Qué va a suceder? Pues, cuando salgas de ese charroot y sueltes el overlay, puedes ir a la carpeta de taller y ver qué archivos se movieron. Los archivos que se movieron son los que instaló realmente este paquete. Y tú puedes hacer la ingeniería inversa a este paquete y ver qué es lo que realmente te está modificando. Así, si te quiere esconder algún archivo, por ejemplo, al momento de la instalación, escribo un archivo en algún lugar remoto y perdido del sistema de archivos para que nunca lo encuentres, como pudiera ser una especie de licencia de control para que, como los shareware, que te dicen que después de algún tiempo se van a desactivar y ponen un archivo escondido en alguna parte con datos de cuándo se tiene que desactivar, bueno, con overlay sería súper sencillo encontrar dónde esté ese archivo porque va a llevar un registro de todo lo que se ha modificado. Y ya está. O si simplemente quieres experimentar, o sea, quieres instalar un paquete y no sabes si este paquete al final va a romper tu configuración, pues aquí tienes dos opciones. Puedes usar snapshots y puedes usar los overlites. Como dije, se parecen, tienen funciones similares aunque al final pueden ser propósitos diferentes. Bueno, en este punto cualquiera de las dos soluciones te lleva al mismo resultado. Pones un overlay, instalas el paquete y si todo va bien te das cuenta que tu sistema de archivos sobrevive a esos cambios y ya lo instalas permanentemente. De lo contrario, cuando salgas del overlay, no pasó nada. Lo mismo ocurre con, digamos si yo quisiera hacer un sitio de retos en donde cada determinado tiempo alguien tiene que hackearlo. Normalmente los usuarios que entran dejan un desastre el sistema de archivos, han instalado cosas, basuras, no les funciona y se olvidan del reto, pero no borran la basura que dejaron. Pues con un overlay simplemente reinicias el reto y todo lo que habían modificado los usuarios queda destruido y queda como al principio del reto, sin ningún cambio. Como te das cuenta, los overlay tienen una función, tienen la función de que puedes hacer modificaciones a partir de un estado inicial y ese estado inicial va a permanecer cuando el overlay termine. Sin embargo, mientras el overlay esté activo, parecerá que los cambios están siendo almacenados, parecerá que los cambios se están guardando, como lo hace Docker. Docker en sus contenedores no hace otra magia más que overlights en el sistema de archivos. Por eso adentro de un contenedor Docker tú puedes crear carpetas, puedes instalar cosas, pero la imagen real de donde viene ese contenedor queda inmutable. Tú puedes lanzar otro Docker basado en la misma imagen e inicia en el mismo estado original. O puedes borrar tu contenedor Docker y te das cuenta que cuando lo vuelvas a iniciar, pues está de modo original, todo lo que hayas instalado en él no está. ¿Por qué? Porque está sobre un overlay. Y este overlay lo que va a hacer es hacerte creer que estás almacenando cosas, pero lo cierto es que no estás haciendo nada. También funciona en el caso de Android. Los paquetes APK también tienen sus overlights. Cuando se instalan, tú puedes modificar cosas en la aplicación, pero la aplicación no tiene estado. Si la cierras y la vuelves a abrir, se pierden, a menos que almacenes fuera del overlay, ya sea en el SD card o en una parte almacenable del Android. Pero en la aplicación, siempre va a iniciar con el mismo estado inicial. Un APK también se aprovecha de los overlights en ese sentido. Y es sencillo. Pues es sencillo hacer esto. Ahora vamos a ver cómo son los overlights. Y como siempre, a pesar de que se parece a Snapshot, a pesar de que se parece a ShadowCopy, pues estoy seguro que te vas a ver las diferencias y en algún momento le vas a encontrar un uso, ya sea hacer tu propia distribución en línea, o sea, live, en donde tú creas un CD-ROM y ya sabes que este CD-ROM es solo lectura, pero tú quisieras que el que lo está probando pueda cambiar el wallpaper. ¿Cómo lo cambiaría si el CD-ROM es de solo lectura? Pues lo metes en un overlay. Toma el estado inicial del CD-ROM que es de solo lectura, pero puede escribir y cuando escribe, pues está escribiendo en RAM. De hecho, el Nopix lo que hacía en su momento es crear un RAM disk que fusionaba con el CD-ROM y de esa manera se podían modificar cosas para que pudieses probarlo, pudieras usarlo sin ningún problema. Pudieses guardar documentos con la salvedad de que cuando reiniciaras ese Nopix, pues todo lo que habías hecho se iba a perder porque la RAM, pues se borra cuando reinicias. El overlay puede mantener las cosas, puede permanecer los cambios si tú así lo quieres. ¿Cómo así? Pues, por ejemplo, volviendo al ejemplo del libro, yo rayo sobre un papel que es transparente y lo pongo sobre la hoja de papel, del papel real del libro, para no lastimar el libro real. Pero ya tengo subrayada la palabra que yo quería. Si yo retiro ese papel, el libro queda intacto, queda otra vez como estaba. Pero nada evita que vuelva a tomar la misma hoja de papel transparente y volvérsela a poner al libro, volviendo a subrayar otra vez la palabra y al mismo tiempo, sin modificar el libro, vuelva a obtener el mismo efecto. Bueno, el overlay te permite descartar los cambios o guardar esos cambios para usos futuros. Entonces, tú decides qué vas a hacer y lo que vamos a ver en este video es cómo se hace, cómo sacas un overlay y cómo sacarle provecho depende de ti. Vamos a empezar primero con un overlay sencillo que va a explicar lo que vamos a hacer. Para eso vamos a usar una carpeta de trabajo, en este ejemplo para empezar a entender cómo funciona un overlay, el cual lo voy a llamar, pues para no quebrarme la cabeza, overlay. Entonces vamos a entrar a overlay y aquí vamos a trabajar. Voy a crear una carpeta A, una carpeta B. Voy a crear una que se va a llamar taller. Voy a llamar una que se llama final o montura. Taller, montura y presentación. Son muchas carpetas, pero en realidad podemos quitar una de ellas como mínimo. Pero aquí quiero que se muestre algo muy interesante a los overlays. Los overlays no solamente pueden tomar el estado inicial de un sistema de archivos, pueden tomar el estado inicial de diferentes sistemas de archivos simultáneamente. Imaginemos que tenemos dos discos duros y queremos que inicialmente se fusionen y nos muestren el contenido de ambos como si se tratara uno solo. Eso es lo que vamos a hacer, por eso creé la carpeta A y la carpeta B. Vamos a entrar a la A. Aquí voy a poner archivo 1, archivo en A. Ahora vamos a la carpeta B. Archivo 2.txt Archivo en B. Son dos archivos, cada uno está en carpetas completamente separadas. Entonces el overlays hay que montarlo de la siguiente manera. Ahora montamos, le decimos que es el tipo overlays sobre overlays porque no va almacenado en ningún dispositivo físico. Y las opciones de montado, pues empiezan así. Los directorios de bajo nivel son las que inician el estado. Entonces, los que inician el estado son llamados lower, o sea, bajo, como de bajo nivel, o sea, directorio de bajo nivel. Entonces, esto sería un low, lowerdir. Lo bonito de los directorios lower es que puede tener más de uno. Por ejemplo, yo pudiera decirle directamente que quiero el raíz, o más que solo el raíz. Por ejemplo, le voy a decir que quiero el directorio A. Y además, que quiero el directorio B. A esto me refería con las fusiones. Y ahora vamos con el directorio de presentación, que es donde se fusionan. Ese es un directorio upper, uno de alto nivel. Entonces aquí le ponemos upper, upperdir. Y le vamos a llamar presentación. También tenemos un lugar de trabajo, el taller. Ese lo vamos a llamar worddir. Y en español le vamos a poner taller. Finalmente, el punto de montura. Todo esto, ¿a dónde va a aparecer como si se tratara de un solo sistema de archivo? Pues en la montura. Vamos a ver si funciona. Ya está, no marcó ningún error. Ahorita vamos a explicar qué hace cada carpeta, y por qué tuve que poner todas esas carpetas. Todas tienen un porqué y lo vamos a explicar. Entonces, la presentación es donde realmente permanecen los cambios. De hecho, ahorita no debe haber nada porque no hemos hecho ningún cambio. El taller es donde los cambios se realizan. Por ejemplo, si yo llego a editar o crear un nuevo archivo dentro de mi montura, que es donde realmente voy a trabajar en el mount point, que sería MNT, por ejemplo, si lo hubiera montado en el sistema de archivos en diagonal MNT, pues esa es mi montura. Aquí lo podemos ver, o sea, está montado en montura. Los otros directorios no aparecen porque son de trabajo interno del overlight. Entonces, quedamos que el estado inicial es la fusión del directorio A, la fusión del directorio B. La presentación es donde se almacena permanentemente lo que yo escriba en montura. Y el taller es como los temporales. Es donde se hacen los cambios y luego se almacenan en presentación que finalmente se muestran al usuario en montura. ¿Por qué presentación se almacena primero en taller y luego en presentación? Bueno, porque si yo hago un desmonte de este overlight, ya quedamos que lo que está en A y B no se toca. Es el estado inicial, pero no se va a tocar. Entonces, en el taller se hacen las modificaciones. Todo lo que yo escriba o cambie se hace en el taller como una especie de merge, de fusión. Y finalmente, el resultado final se almacena permanentemente en presentación. La próxima vez que yo remonte el sistema de archivos, me va a mostrar todo como estaba, manteniendo el estado, pero sin tocar el estado inicial. Si yo en cada reinicio borro presentación, siempre iniciaré con un estado igual al de A y B, porque presentación es el almacenamiento del estado final. Vamos a verlo más bien en la práctica para que vean que no es tan complicado como suena. Tenemos montura, que es lo que queda como presentación al usuario. Resulta que en montura tenemos el archivo 1 y 2. Este archivo estaba el 1 en A y el 2 en B. Y el contenido de este archivo, pues es lo que tenían. Archivo 1 es un archivo que está en A. Y archivo 2 es lo que está en B. Simple, ¿no? ¿Y qué pasa si yo edito estos archivos? Cuando yo haga una edición, archivo 1, inmediatamente todo lo que yo esté modificando se está almacenando en el taller. En el taller es donde se van a hacer todas las cosas. En el taller se van a trabajar estas modificaciones. Entonces, con lo que yo acabo de hacer, el archivo cambió su estado. Dice archivo A, que es como inició originalmente. Y además yo le acabo de agregar el texto en el taller, se van a trabajar estas modificaciones. Pero si yo voy a verificar lo que hay en A. Ahí está el archivo original, el archivo que no debe cambiar su estado. No contiene la modificación que le hice. El archivo permanece intacto, no le he podido cambiar absolutamente nada. Pero, si yo voy a Montura, el archivo sí tiene los cambios que le hice. Ahí están. Ahora, ¿dónde está almacenado esto? Esto al final está almacenado en Presentación. Ahí está el archivo 1. Entonces, archivo 1 tiene la modificación. Solo que esto no es lo que está montado. Si yo hago cambios aquí, no se reflejan en Montura. O por lo menos, no debería ser los cambios aquí, porque posiblemente se refleje en Montura. Pero ya está fuera del control del sistema operativo. Ya lo estoy haciendo yo por propia voluntad. Y podría arruinarlo. Porque acordémonos que en el taller se están haciendo cambios que luego se van a almacenar aquí. Y el taller pues está vacío. Si yo quiero entrar a taller, pues no me voy a encontrar nada más que con un director que se llama Work. Y no hay nada porque aquí solamente se hacen las modificaciones. Se almacenan en Presentación. Y ya está, se vuelve a borrar. Mientras esto está vacío es que no está haciendo absolutamente nada. Y la mayor parte del tiempo se va a mantener vacío. Entonces, todo lo que yo haga en Montura, es lo que en realidad yo debo trabajar en Montura como un sistema de archivo montado. ¿Cómo hace la fusión de los lower disk? Y eso ya es asunto del sistema operativo. No tengo por qué hacer cambios yo sin que no sean fuera de Montura. Si yo vengo y le digo que quiero borrar archivo 2, ya no está. Efectivamente, ya no está aquí en el Overlight. Pero si yo vengo a la carpeta B donde está el archivo 2, el archivo 2 sigue estando ahí. Sigue estando intocable. ¿Cómo se ve en Presentación? Pues en Presentación sigue estando ahí. Pero es de 0 bytes. De esa manera, y además tiene un bit, un bit acá, especial del sistema operativo. Que le indica que este archivo solamente está ahí, pero no ocupa espacio. Este archivo solamente está ahí, haciendo referencia de que si en algún punto de los lower disk existe este archivo, lo ignore. Y que se trata de un archivo que está eliminado para el usuario, aunque no tocó absolutamente nada del estado inicial. Entonces, para mi Montura, ese archivo no existe. Y el archivo original que está en B permanece intacto. Y no solamente se trata de los archivos que inicialmente originaron el estado. Yo puedo crear una carpeta, nueva carpeta. Y a esta carpeta yo le puedo poner un archivo, miarchivo.txt Este archivo no es del estado inicial, sino ya de la montura y el momento en el que estamos trabajando. Entonces, podemos ver que ahí está la carpeta, ahí está mi archivo. Pero, obviamente en A no va a estar, porque esto no tiene por qué estar ahí. En B tampoco va a estar, porque esto solamente es el estado inicial. Y en taller fue donde se creó, pero ahora se almacenó en presentación. En presentación sí está. Y ya está. Con esto tenemos un overlay. Hemos creado una carpeta que no ha sido almacenada en los puntos iniciales, en los puntos originales de estado. Podemos editar los archivos que sí son del estado inicial. Más modificaciones. Pero que estas modificaciones ya son cosa del sistema operativo y que no tocan el archivo inicial. Y ya está. Ahora, se comporta como un sistema de archivos completamente real. Aunque en el estado, pues volvemos a confirmar, no le ha hecho absolutamente ningún cambio al archivo original. Súper sencillo. Entonces, dicho eso, yo puedo llegar y desmontar montura. Y presentación aún conserva los archivos. Si yo lo vuelvo a montar, pues vuelve a quedar como estaba. Pero, si yo decido hacer un script que cada vez que se desmonte, borre todo el contenido de este directorio. Cuando lo vuelva a montar, vuelve a iniciar con el estado original. El estado inicial de A y B. Porque si yo ahora mismo lo vuelvo a montar, como presentación, se acuerda que yo borré el archivo 2. Ahí sigue. Aquí podemos ver que sigue el archivo 2. Y en un estado que el sistema operativo reconoce como borrado. A pesar de que en B todavía existe. Pues va a conservar el estado y no se va a mostrar el contenido de archivo 2. Pero si yo borro el contenido de presentación. Cuando vuelva a hacer la montura. Vuelve a ser como si no hubiera hecho nada. Como volver al estado inicial. Como lo hacen los docker. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Uno más interesante. Algo como... Primero vamos a borrar todo esto. Ya hicimos la prueba de este overlay. Ok. Tenemos lo siguiente. Este es todo mi sistema de archivos de esta máquina. Que es un Debian. Vamos a hacer un ejemplo de como yo podría saber que paquete instala cada archivo dev. O cualquier cosa que yo modifique. Yo quisiera instalar un paquete pero no sé si me va a romper mi configuración. Como dije tengo dos opciones. Puedo hacer un snapshot. O si quiero ver. Si yo quiero ver donde va a almacenar todo. Pues podría crear. Un... Una carpeta de taller. Que me muestre todas esas cosas. Pues vamos a hacerlo. Vamos a decirle que queremos montar un overlay. Tipo overlay. Y sus opciones de montado son. El lower dir. Se trata del raíz. Aquí está interesante. Porque el upper dir. Es ese. Upper dir. Que es la presentación. Lo vamos a meter en temporales. Lo vamos a llamar P. Y el taller. Lo vamos a llamar. Unworking. Lo vamos a llamar en temporales. Temporales. Y lo vamos a llamar Work. Finalmente la montura. Pues será MNT. Pero. No hemos creado las carpetas. Entonces. Este es P. Esto es. Presentación. El lower dir. Lo que me falta. Ya está creado. Entonces. ¿Cuál me falta? El. Lower dir. Que es raíz. Pero. Ese no lo lleva. Ah. La W. Ok. Ya creamos la presentación. Y el taller. Entonces aquí le vamos a decir que. Lower dir. Aquí me faltó ponerle que era el raíz. Lo que quiero. Como estado inicial. Y vamos a ver si se monta. Algo hice mal. Menos T. Si. Me faltó decirle que. El tipo de sistema de archivos que quiero. Pues es un. Overline. Entonces. En MNT. Pues está una copia del. Raíz. Pero como vimos. Lo que yo modifique aquí. Realmente no se va a modificar en el raíz. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno. Ya tenemos un raíz ahí. Entonces vamos a usar un charroot. Y le vamos a decir que queremos entrar al MNT. Y nos acaba de dejar. En el raíz de MNT. ¿Y qué podemos hacer aquí? Pues muy sencillo. Vamos a instalar algo. No sé. Apt install. Htop. A ver si lo tiene. Y ya está. Ya lo instaló. Pues. Vamos a salir del charrot. Vamos a ir a temporales. Y en presentación es donde se quedan almacenados los cambios. Aquí creó todas estas carpetas. Eso quiere decir que es instalador. Modificó archivos dentro de etc. Modificó archivos dentro de root. Modificó archivos dentro de temporal. De user y de bar. Vamos a ver qué metió en etc. Modificó algo en el mailcap. Lo que sea que haya hecho el htop modificó algo aquí. Esto tiene que estar diferente que como está en el root. Vamos a ver qué hizo en user. Aquí seguramente instaló el binario del htop. ¿Cómo sabemos qué es el binario? Pues porque podemos preguntar qué cosa es. Es un binario. Y así podemos ver qué cosas movió. Movió en share. Pues puso aplicaciones, documentos, PixMac. Todo lo que venía en ese paquete. Lo podemos rastrear de esta forma. Si esta cosa hubiera escrito algo oculto. O sea en toda la maraña del sistema de archivos. Aquí sería más fácil encontrarlo. Porque lo que estamos viendo son sólo los cambios. Que fueron modificados de ese overlay. Y de nuevo. Pues podemos. Por ejemplo aquí en el raíz real htop no existe. No existe porque realmente lo hicimos sobre el overlay. Vamos a regresar al share root del mnt. Aquí que es el overlay htop si existe. Bueno. Falta que monte algunas cosas como los procesos. Pero la cosa es que sí se ejecutó. Ahí está. Entonces este es un ejemplo de lo que se puede hacer. O imaginemos que esto es una. Algo que esté expuesto a internet. Y queremos que el estado permanezca. No importa si se mete un hacker y destruye cosas. Pues vamos a destruir cosas. Vamos a romper el user. El etc. Vamos a romper el user. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Pues no sé qué más borrar aquí. Los binarios. ¿Qué más podemos borrar? Las librerías. Estamos matando este Linux completamente. Bueno. Ya no lo puedo matar. Porque de hecho ya no existe el binario de RM. Porque ya lo borré. Muy bien. Afortunadamente exit funciona. Porque es parte de bash. Y. Como podemos ver aquí. Las librerías están en su lugar. Todo está en su lugar. Porque todo eso que yo eliminé en el overlay. Se quedó en el overlay. Vamos a ver qué es lo que hay. Pues. Ya no. Aquí no está. En esta carpeta. No está. No está lo que yo debía haber borrado. Pero podemos ir a confirmar. En los temporales. En el taller. Y en la presentación. ¿Qué fue lo que yo borré? Pues. Vamos a ver. Si yo le pregunto a user. Dice que no es un directorio. Entonces. ¿Qué es? Ah. Es un archivo borrado. Como todo es un archivo. Incluyendo los directorios. Para el overlay. User. Al momento de que lo borré. De su montura. Pues vino acá. Y lo puso como. Un archivo borrado. Y simplemente se acabó. Igual el etc. Cuando lo borré. En la montura. Vino acá. Y dijo que etc. Es un archivo borrado. Y da exactamente igual. Si es una carpeta. Es un archivo. Porque al final. Las carpetas son archivos. Los directorios son archivos. Y ya está. Entonces. Esto es lo que está haciendo el overlay. Está haciendo que yo crea. Que el archivo se borró. Pero el estado inicial. El estado aquí del root. Pues este no ha cambiado. No está el htop. Que yo instalé. Y lo que yo borré. No está. No está borrado. Realmente sigue ahí. Entonces. Yo puedo. Desmontar. La montura. La montura que hice. Del overlay. Dice que está ocupado. Seguramente sí. Porque dejé un proceso ahí. Corriendo. Voy a ver si me deja desmontar la obra. No creo. Quiero ver. Está ocupado. Para desmontarlo. Pues hay que reiniciar. Eso es porque. Dejé cosas corriendo ahí. Cuando. Cuando. Hice el borrado. Pues no. No sé si salí del htop o no. Aparte que monté proc. Bueno. Obviamente ahorita ya no está ni siquiera montado el overlay. Porque. Pues. Reiniciamos. Pero lo que vamos a hacer es. Ir a temporales. Y en temporales. Pues ya se borró todo. Porque son temporales. Bueno. Quería. Quería mostrarles que. Que los overlay. Pierden su estado. Cuando se reinicia. Y este si lo perdió. Lo perdió. Porque lo metí en temporales. Y ya está. El caso es que a pesar de que destruí. Las carpetas de. Librerías. Borré los binarios. Incluso instalé htop. Que no está aquí. Pues. Al momento de desmontarlo. Y de salir del charro. Ya no está. O sea que. Me sirvió como un workshop. Como un taller. Para probar si podía instalar el htop. O que pasaba si yo destruía esas cosas. O si se me hubiese metido un hackercillo por ahí. Y quisiera destruir cosas. Pues no. No hubiera hecho nada en el sistema real. Lo cierto es que no hace absolutamente nada. Y esto es un Overlight. Pues si no lo sabías. Ahora ya lo sabes. Overlight. Es un pseudosistema de archivos. Que te permite hacer cambios. Sin alterar el estado inicial. Del que proviene. De su estado inicial. Y tú decides si quieres conservar los cambios. O destruirlos. ¿Para qué te sirve esto? Para lo que tu imaginación dicte. Como vimos. Varias tecnologías. Nacieron de esto. Docker y los CD-ROMs Live. Son primos. En cuanto a que usan layers. En este caso Overlights. De Docker. Digo. Del sistema de archivo Linux. En este caso son como primos. Aunque son cosas completamente diferentes. Comparten esa tecnología. Y la imaginación de cada uno de los autores. El autor de Docker. Lo usó para sus contenedores. Y los que crean distribuciones Live. Pues su imaginación. Los llevó a usarlo de forma. Para hacer una distribución Live. De prueba. El límite. Es tu imaginación. Pues si no lo sabías. Ahora ya lo sabes. Si gustas seguir teniendo información. De este tipo. Que podría ayudarte a conocer. Más a fondo. Cómo funcionan las cosas en Linux. Por favor suscríbete al canal. Y comparte el video. A quien pudiera necesitarlo. O a quien tú creas. Que tiene dudas sobre este tema. También activa las notificaciones. Para que te llegue aviso. Cuando suba nuevos videos. Puedes seguirme en Twitter. En LastDragon MX. O leer mi blog. En www.lastdragon.net En la descripción del video. También voy a dejar una comunidad Telegram. En donde hablamos sobre tecnologías. Y seguramente. Podrías entrar con alguna duda. O simplemente para platicar. Sobre temas tecnológicos. Pues nada más. Yo soy LastDragon. Y será hasta el próximo video. Adiós.